Estamos en estos momentos en Rawson. Miren, fíjense, estas son las inmediaciones en la Casa de Gobierno donde todavía quedan las piedras de lo que fueron los enfrentamientos de ayer en el medio de las protestas que hubo luego de conocerse la tragedia, la muerte de estas dos docentes que venían en un grupo de cinco en un auto test de Rawson a Comodoro Rivadavia que habían participado de una marcha. Ahora, esto es la Casa de Gobierno del otro lado de la valla. Fíjense, esa es la entrada. Miren cómo quedó. Había una puerta de madera ahí que daba el ingreso. Hoy no existe más esa puerta de madera. En estos momentos se está trabajando la policía científica. Esta es la Casa de Gobierno. Esta es la Casa de Gobierno. De donde están saliendo los policías es la Casa de Gobierno. Desde ahí se entra y está la recepción ya directamente del edificio y el fuego llegó incluso hasta parte del pasillo y ya del palier de entrada de recepción de la Casa de Gobierno. Ahí había dos puertas de madera. Las dos puertas de madera hoy ya no existen más. Son cenizas. Y en estos momentos se está haciendo, como ustedes están viendo, la policía de Chubut está haciendo un vallado en todo el perímetro. Acaban de llegar dos camionetas de infantería de la policía de Chubut que se estacionaron en la otra cuadra. Todo esto igual, ustedes están viendo que está repleto del personal policial. Mientras trabaja la policía científica en lo que es el peritaje de los distintos daños que hubo en la entrada del edificio, paralelamente hay un cordón de seguridad que además se ve reforzado por la instalación de estas vallas que en estos momentos están poniendo en todo el perímetro de las calles que llegan a la Casa de Gobierno. Del otro lado de acá, toda esta parte lateral son las ventanas del edificio. Ahí, por ejemplo, en uno de los despachos está directamente la ventana del jefe de gabinete Federico Mazzoni, que también es el que dirige el área de seguridad de la provincia, no hay más vidrios, directamente. Tiraron piedras baldosas. A la derecha de la puerta vas a ver una ventana. La ventana también tiene teñido de negro arriba de la mampostería. Bueno, ahí hay un despacho sobre el cual también se tiraron elementos prendidos fuego con la intención ya directamente de prender parte del edificio. Y de hecho, intención que se logró. Vos fíjate que hasta... no sé hasta dónde puede llegar el Zoom, pero fíjate que en la entrada, en la que es la puerta izquierda de la Casa de Gobierno, se ve al fondo una ventana, que esa ventana está atrás de la recepción de la mesa de entrada directamente de la Casa de Gobierno. Está también ya con daños, está completamente teñida de negro. Realmente fueron muy graves los incidentes de ayer. Y en el medio de todo esto, vos fíjate esto. Cómo el piso quedó tapizado directamente con las baldosas que fueron sacando de las veredas para tirar como proyectil hacia la Casa de Gobierno. Esto que sucedió ayer sucedió, como lo contábamos antes, en un día en donde ayer hubo una marcha de los distintos gremios estatales hasta esta Casa de Gobierno al mediodía, entre las 12 y las 2 de la tarde. En el medio de esa marcha se conoció la noticia de que el gobernador, Mariano Orcioni, envió un proyecto de ley a la legislatura para aumentarse él un 100% el sueldo cuando los estatales están cobrando mínimo con un mes, un mes y medio de atraso. Y además ponerse un adicional por sobre el 100% de aumento de un 20% y un 60% sobre lo que es el salario mínimo. Es decir, un 100% de aumento con dos adicionales y después para el vicegobernador un 85%, para los ministros 75%, viceministros 65%, en el medio de un conflicto en donde desde el gobierno provincial lo que dicen es que no pagan en tiempo y forma porque no tienen plata. Entonces, la pregunta que hicieron los estatales es ¿de dónde van a sacar la plata? Entonces para el aumento. De hecho, el proyecto de ley todavía no se pudo tratar. ¿Por qué? Porque la legislatura también está de paro. Los tres poderes del Estado provincial están con paros. El Ejecutivo con ministerios tomados. El Legislativo con la legislatura que no está funcionando y obviamente ayer también con incidentes en la legislatura. Y el Poder Judicial también con empleados de paro y con guardias mínimas. El Ejecutivo con ministerios tomados. 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 El Ejecutivo con ministerios tomados.